¿Qué es el Centro Educativo de la AMPA? De marzo la escolarización, sobre todo en los niveles de infantil de tres años, que es donde se incorpora al sistema educativo en centros sostenidos con fondos públicos, bien sea públicos o concertados, pero también hay plazas, recordamos, en la ESO y en los bachilleratos. Tenemos que recordar asimismo que en la infantil de cero años, es decir, los niños que se empiezan en los centros de educación infantil, antiguas guarderías, el plazo de matriculación será en el mes de abril y la formación profesional en la segunda quincena de junio. Un poco para información a toda la sociedad de los plazos en las distintas etapas educativas. Lo que pretendemos como sindicato profesional y mayoritario en la enseñanza concertada es poner de manifiesto nuestro apoyo a la matriculación en los colegios concertados. Y este año hemos elegido como logo, como flyer, darle alas para que alcance su meta. Lógicamente, la educación es la elección de los padres y lo que nosotros ponemos sobre la mesa es, pues lógicamente, los colegios concertados presentamos una opción para su futuro, con profesionales cualificados y comprometidos con la sociedad y con una formación integral y de calidad. Los colegios concertados, como son centros obtenidos con fondos públicos, por lo tanto, formamos parte de la red del sistema educativo público andaluz y libremente las familias eligen el centro educativo que quieran para sus niños. Hay una gran diversidad de ofertas, hay idearios distintos, en concreto en la ciudad de Linares tenemos nueve centros concertados y once públicos, lo cual nos da idearios diversos y, por lo tanto, una oferta educativa amplia que va desde fundaciones, congregaciones, cooperativas o incluso colegios diocesanos, en nuestro caso. Por lo tanto, animamos a que durante este mes de marzo y resañamos que el día 2 de abril para los más rezagados será hábil a la hora de poder hacer matrículas y llegar a los colegios y, por lo tanto, porque este año cae la Semana Santa en los últimos días del mes y, por lo tanto, animamos a la escolarización en centros obtenidos con fondos públicos y, lógicamente, a los colegios concertados que aquí representamos. Como este año, como en años anteriores, debido al descenso de natalidad, hay más oferta que demanda, es decir, que en torno a las cifras que seguimos barajando están en torno a 500 niños nacidos, un poco menos posiblemente, año tras año la natalidad va descendiendo en nuestras ciudades de Linares y la oferta educativa, pues como con los nueve colegios concertados y los once públicos, pues supera a 600 plazas para 500 alumnos aproximadamente. Entendemos desde FECIE que el plan de inversión territorial integrada, la famosa ITI que estamos todos hablando y que estamos apoyando, evidentemente, también debe de reflejar, también debe apoyar y también tiene que hacer una apuesta por la educación. Por lo tanto, esperamos que esta ITI, que estamos todos apoyando para que se ponga en funcionamiento en los próximos años, contemple la educación y su esfuerzo de inversión educativa para que no se desmantele el sistema educativo en Linares, para que de alguna forma, lógicamente, todos los puestos de trabajo, nosotros como representantes sindicales, se mantengan todos los puestos de trabajo y la complementariedad entre todos los centros sea efectiva y todos seamos centros que nos complementemos, nos ayudemos y saquemos adelante a esta ciudad y a esta provincia. Gracias. 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 Gracias.